Muy buenos días, muchísimas gracias amigos y amigas de la Universidad Autónoma, de los múltiples de la Torre Académica, de directores y directoras, de los múltiples de la Universidad Autónoma, del Norte, vicerector Toribio Ordoñez de Arantes, y Díaz Quiteo. Agradecer, por supuesto, las preparatorias, 42 preparatorias de la Universidad Autónoma, y el director general de Escuelas Preparatorias, el doctor Armando. Un estimado compañero, ante todo agradecer datos que reúnen los directores de las preparatorias.